Y bueno, en este momento yo me voy a adentrar a pacificar este lugar para entrar en una conversación muy amable. De verdad que desde el primer día que tuve la conexión con esta querida amiga que está sentada en este set, desde ese día hicimos click, como se dice popularmente. Tenemos muchas cosas pendientes que la vida ha preparado para caminar juntos, pero yo lo voy a dejar al paso en cada momento. Señores, conferencista, consultora de negocios, life coach, pero mejor conocida para nosotros como la pastora Lisette Echavarría. Aquí está la pastora. Con bulla, con bulla, con bulla, con fanfarria, con todo, como debe ser. Porque hay que ser aburrido. Ya, tú sabes que, bueno, te voy a tutear, Lisette. Claro que sí, no hay problema. No voy a ser como una persona que tú conoces, que fue a mi programa y me dijo, usted y don Francisco, las dos cosas me dijo. Yo le iba a sacar a la cabina. ¿Y por qué no lo sacaste? No, porque me dijeron que era como amigo tuyo. Entonces ahí como que. Se lo merece. Lisette, qué bueno tenerte por acá. Ay, sí, yo también me siento muy contenta, muy contenta de estar aquí. Año 2022, un inicio de año que yo creo que es un año glorioso. No porque el año va a ser diferente, sino porque lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer diferente. Claro. Bueno, tú sabes que hay muchas personas, Lisette, que saben que yo vengo de una educación religiosa católica y se sorprende por los tantos amigos pastores que tengo. Y yo, pero, pero, ¿por qué es hablando de lo mismo que estamos? Es hablando de lo mismo. Esa diferencia que quiere crear la gente a veces entre una conversación sanamente cristiana y le pone como sabores diferentes. ¿Cómo tú has podido manejar eso? Sí, lo que pasa es que lo primero que divide es el hombre. Desde el momento que tú empiezas, católico, cristiano, pero cristiano que evangélico, no sé qué. Buscándole formas. Señor es cristo céntrico. Ya. Que Cristo sea el centro. Ya. Y yo, gracias a Dios, no tengo ese tema porque en mi familia hay católicos. Ok, bien. Y yo respeto y aprendo a diferenciar. Yo creo que cada quien encuentra al Señor donde entiende que lo encontró. Ya, perfecto. Tú sabes, o sea, esto no es una cuestión de obligar. El Señor no obliga. Ahora, Lisette, tú has tenido una vida bien interesante. Una vida bien interesante en los diferentes ámbitos amistosos, de relaciones matrimoniales, de negocios, con tu iglesia. Que, oye, la verdad que cada vez que conozco una persona que va a tu iglesia, tiene como algo muy particular, una conexión muy particular contigo. ¿Cuál tú crees que es tu gracia? En todos esos ámbitos que te dije, ¿cuál es la gracia de Lisette? Yo creo que la gracia es dejar fluir, dejar las personas ser, entender que cada quien se mueve en su multiforme gracia. Ya. Todo el mundo, o sea, no es un uniforme, como que todo el mundo tiene que hablar igual, todo el mundo tiene que ser, sino que yo creo que lo lindo está como las canciones. Sí, sí. Que tienen diferentes notas musicales, y esas diferentes notas musicales forman una que una armonía. Ya. Y yo creo que esa es la gracia, dejar que cada quien sea. Lo complicado es encontrar quién eres tú. Sí. No, no, exacto, ok, vamos, el asunto es que tú seas, pero ¿quién eres tú? Sí. En este mundo de ser pastora, ¿cómo ha sido esa conexión con esas personas que llegan a ti, algunos se quedan, otros no, pero llegan a ti y se llevan algo de ti, ¿cómo ha sido eso? Sí, yo te cuento que primero muchas personas llegan a través del coaching. Claro, claro, sí. Entonces, como que ese es el caramelo, muchos llegan por eso. Sí, ya. Y como que de repente empiezan, pero ¿qué es lo que usted tiene? Como que hay algo diferente, como que hay algo más, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, es que yo soy pastora. Sí, mira, lo que pasa es que la cherry es. Sí. Tú sabes. Pero realmente, yo pienso que las personas llegan a mí, quizás porque soy jovial, soy una persona, ¿cómo te digo? Yo vivo la palabra. Yo creo que la palabra es vida. Yo creo que la palabra es abundancia. Yo creo que la palabra es comunicación. Yo creo que la palabra es armonía. Pero ¿cuándo llegó esa plenitud a ti? Porque, por ejemplo, ok, sí, tú conocías de la religión, sea cual sea, en cualquier momento, sí creías esto, pero ¿cuándo tú sientes que llega ese toquecito? Como esa conexión. Uy, ¿qué te da? Oye, tú has hablado conmigo, que a mí me asusta a veces. Yo te lo he dicho, o sea, pastora, pérese al paso, lléveme, que yo soy un señor mayor, ya me va a dar una cosa. Porque tú tienes, hay un poder, como tú dices las cosas, que creo que también es algo bien interesante en ti. Sí, pero ¿cuándo tú entendiste que conectaste en eso? Sí, fue mi mejor amiga, que laburábamos juntas en la empresa en la que labore por 26 años. Ella me invitó un día a un grupo de oración. Ok, ok. Y yo fui a un grupo de oración. Yo vengo de una familia católica. Qué bueno. Qué bueno, lo digo yo también. Sí, sí, sí. Vengo de una familia católica, una familia de tradición. Entonces, ella me invita a lo que es una célula cristiana evangélica. Pero yo no tuve rollo. Ahora bien, muy sinceramente. ¿No tuviste qué? No tuve rollo. No tuviste rollo. No, para nada. Bien, me gusta eso. Ahora bien, ahora bien. Sí. Tú sabes que uno tenía la idea de que el cristiano, como que primero es un neófito, falda larga, que no se maquillan, que no se visten. ¿Ese era lo que yo tenía aquí? Exacto. Y mucha gente lo tiene así. Claro, claro. Pero eso tiene que cambiar. Es que eso no es así. Entonces, cuando yo llego a esta célula, que yo veo a la gente igual que yo, normal, igual que yo, vestido, igual que yo en YouTube, me gusta. Y así empezó. Yo pienso que el señor sabía que con esa rigidez no creo que me iba a conquistar. Porque él es que conquista. Sí, sí. Él es que conquista. ¿Y tú venías de alguna crisis? En ese momento, no. No, no. Yo no tenía crisis. Las crisis vinieron después. Ya. Ay, pero qué bueno que te encontraron ahí. Tú sabes por qué. Ay, pero, pero. Pero a ver si por qué. ¿Por qué? Porque uno cree que está bien. Sí, ya. Y tú, porque tú quieres que te la está comiendo. Sí. Y todo está bien, pero cuando viene el señor y empieza a trabajar contigo de adentro hacia afuera, y tú dices, pero en mí hay rabia, pero en mí hay rabia de amargura, pero yo soy envidiosa. Guau, pero yo soy mentirosa. Empiezas a conocerte en lo más profundo. Y uno dice, ups, y te ponen ese espejo, y tú empiezas a ver tus grietas, y ver tus liqueos. Entonces ahí empezaron las crisis. Ahí empezaron las crisis. Ok. Lizeth, life coach. Ok. Mucha gente se acerca a ti por eso. O sea, no sabe que tú eres pastora, sí te conocen como conferencista, consultora de negocios y todo lo demás. Pero hay una pregunta bien interesante que me gustaría escucharla de ti, la respuesta, porque la jefa, la jefa, nosotros tenemos un gran amigo que es pastor también, y es coach, y neurocoach, y muchas cosas más. Y la jefa le hizo una pregunta que a mí me pareció hasta curiosa, pero me pareció muy interesante, y es la siguiente. ¿Cuándo yo estoy hablando con Lizeth, y es la coach, y es la pastora? Siempre. Ok. A ver. Porque eso se integra. Ok. Siempre. Mira. Porque eso es integral. Ya. Siempre. La respuesta fue muy similar. Siempre. Es que siempre, porque es que el coach trabaja con tu interior. ¿Con qué trabaja el señor? Con el interior. Con el interior. Y yo, aunque yo sea pastora, tenga dones, tenga una conexión con el señor, yo no puedo llevarte a donde tú no quieres llegar. Tiene que haber un interés en mí de llegar a algún sitio. Sí, claro. Todo el que quiere ser sano, ya sea psicológicamente, en la parte espiritual, tiene que quererlo. Ya. Tiene que desearlo. Por ejemplo, a mí muchas veces vienen personas y me dicen, como coach, Sí. Mire, yo le voy a pagar la sesión a mi hija, porque yo quiero que usted le dé coaching. Y yo digo, es que no es lo que tú quieras. Es ella. Yo sí te propongo algo. Ok. Permíteme conocerla. Vamos a conectar. Y de ahí va a salir, si de verdad ella quiere o no. Ya. Pero no es decir que yo te la pagué y fuiste. Eso no funciona así. Igual con el señor. Eso no funciona así. ¿Qué llegó primero, la coach o la pastora? Llegó primero la coach. La coach. Y después la pastora, porque yo tengo pastoreando como tal dos años a nivel de iglesia. Ajá. Sin embargo, yo tengo 19 años trabajando con mujeres. Ya. Con grupos de mujeres por mucho tiempo. Tú sabes que la semana pasada estuvo por acá Yulisa, nuestra amiga. Sí, claro. Que visita tu iglesia, Yulisa. Sí, sí, claro. Y yo tengo un issue, como se dice popularmente con Yulisa, porque ella incluso en su descripción de Instagram, habla de su mensaje para mujeres. Y yo digo, pero ¿por qué no quieren dejar los hombres afuera? Y ahora caigo en lo mismo, porque, ok, tú tienes 19 años trabajando con las mujeres. Te lo aplaudo y todo eso. Pero, ¿dónde cabemos los hombres en tu tema? Créeme, que eso ha sido. Y yo digo, señor, mándame un hombre que quiera trabajar como yo trabajo. Ya, ok. Sin que se lo haga mucha de él. Pero ¿cómo que te mande un hombre a ti? No, no, no. Que haga lo mismo que yo. Ah, yo me asusté. La pastora está pidiendo al señor. Ah, espérate, Lizeth. Se le pide al señor eso. Un hombre. En el caso mío, una mujer. Señor, mándame una mujer. Si fuera soltero. Señor, mándame una mujer. Un esposo. En el caso tuyo, ¿tú eres soltera? Claro, claro. Ya, ok. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no le podemos pedir carro, casa? ¿Y por qué no le podemos pedir un esposo? Sí, es cierto. ¿Por qué no? Y tú vas a meter al señor en ese lío. Pero es que él es el que creó la familia. Ya, es cierto también. ¿Él es el creador? Sí, sí, sí. Dice la palabra, escucha esto, que no es bueno que el hombre ande solo. No, no es bueno. Yo no ando solo. Pero entonces. Hace muchos años no ando solo. Pero entonces. Ni me dejan andar solo, tampoco, Lizeth. Hay que solar las cosas. Hay que solar las cosas. Ahora, Lizeth, perdón, en ese sentido. Una mujer, señores, es impresionante conocer a una mujer con tantas facetas completas como las que tú tienes. O sea, para mí es un privilegio ser tu amigo y conocer todo eso de ti. Pero eso ahuyenta a la pareja. Oh, sí. Eso ahuyenta al hombre que busca a una compañera. Hay hombres que sí, que pueden hacer el engranaje perfecto. Pero no es fácil en una sociedad como la nuestra. Ah, bueno. Yo no quiero ser muy dura. No, vamos a ser real ahora. Y qué bueno que dijiste en una sociedad como la nuestra. Sí, claro. Mira, yo no me quiero ir para nada. Yo creo, yo creo en el hombre. Yo creo en el llamado del hombre. Creo que es importante el hombre dentro de la casa. Creo en el matrimonio y en la familia, inclusive. Ahora bien. Eso que dices es que cuando hay hombres que no saben quiénes son, cuando no hay una identidad establecida, cuando vienen de hogares disfuncionales, cuando vienen con una orfandad de un padre quizás ausente o si está presente como si no estuviera. Entonces tienen una, se intimidan cuando ven una mujer preparada, equipada. O sea, dicen, pero esta mujer me va a arropar, me va a atropellar. Pero no. Es que la mujer, mire, si el hombre supiera que la mujer es con poca cosa. Y yo quiero que ustedes vean. Usted también ha sentado la pastora ahí. Pero, pastora, usted es mi hermana. Es mi hermana. Pero el día que la pastora fue a la emisora, yo dije, ¿y esta pastora? Oh, oh, pero ven acá. Pero, de verdad, porque aparte de tu personalidad y tu preparación, o sea, aparte de tu preparación, tienes una personalidad que va a llegar el hombre, va a llegar el hombre, pero tiene que tener, no pantalones, no. Tiene que tener toda la ropa bien puesta. Sí, pero mira lo que pasa. Cable de Dios. Ok. Señor. Hay un complemento. Todo tiene su tiempo. Digo, tú no estás buscando pareja. No, no, no. Estoy disponible. Ya, ok. Pero no estoy en búsqueda. Oyeron, ¿eh? De acuerdo. Yo quisiera, yo tengo un par de amigos que, mira, me gustaría mandarlo como para que tú lo orientes, para que tú me lo guíes y me lo recupere. Están perdidos. No, es bueno, es un trabajito que tú vas a tener. Como un ajuste. Un ajuste. Un ajuste. O una prueba que te mande el Señor también. Ay, Dios mío. Más. Más pruebas. Lizeth, mira, producción, producción. Yo pedí que no, pero producción me dijo que sí, que hay. Usted tiene, es pastora, que vivir el proceso de la entrevista y de la conversación. Pero tú me lo estás diciendo, como que me va a entrar ahora. No, hay un jueguito de una ruleta que yo espero que producción no me le haya faltado el respeto a la pastora, porque aquí nos van a caer todas las plagas juntas arriba. O sea, sí, espérate. Espérate. Entonces, tenemos un jueguito de quién responde. Usted va a responder conmigo ahí, tranquila. Ok, no hay ningún problema. ¿Usted confía en mí, pastor? No, claro. Sí, bueno, pues vamos a ver quién responde. Claro que sí. No, 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 no.